Hace 100 años se celebró el Día de las Madres, por primera vez en México. Esto fue posible gracias a la iniciativa del fundador de Excelsior, Rafael Alduzín. A lo largo de un siglo el Día de las Madres se ha convertido en una apoteosis a la maternidad, una tradición cuyos orígenes se encuentran en la historia de esta casa editorial, páginas donde está plasmado el paulatino progreso de ese emblemático día en la cultura mexicana. También llamado El genio del diarismo mexicano, el periodista poblano Rafael Alduzín, fundador de Excelsior en 1917, introdujo el Día dedicado a las Madres en 1922. La propuesta fue publicada por primera vez en páginas del periódico de la Vida Nacional el 13 de abril de 1922. Se menciona que el 10 de mayo se festejará a las Madres de todo el país. Excelsior pretende que el 10 de mayo sea consagrado por los hijos a enaltecer en vida o en memoria a quienes les dieron el ser, se publicó en la portada. Recién llegado de un viaje de trabajo por Estados Unidos, Alduzín dio a conocer su idea entre colaboradores y trabajadores del periódico. Traigo una iniciativa para que se lance en nuestro diario, la creación de El Día de la Madre. Allá se celebra el primer domingo del mes de mayo. Aquí lo fijaremos el 10, dijo, según consta en una versión narrada por Roberto Núñez y Domínguez. El lanzamiento de Excelsior pronto tuvo eco en la sociedad y en el oficialismo, por lo que personajes de la política respaldaron la campaña. Casi todos los días se publicaron recordatorios de la celebración con algunas sugerencias de regalos, poemas y hasta artículos de opinión que convocaban a la celebración. El 10 de mayo de 1922, esta casa editorial incluyó un mensaje, glorifica en este día, lector, a la noble matrona que te dio la vida. Con un beso o con una flor demuéstrale tu gratitud, se puede leer en la parte inferior de su primera plana. La edición especial contiene páginas dedicadas exclusivamente a la conmemoración. Por fin llegó el día designado por Excelsior para que todos los habitantes de la República Mexicana rindan un homenaje de respeto, cariño y gratitud a las dignas damas que les dieron el ser. Conciertos, convivencias y otros eventos se organizaron a lo largo y ancho de la capital del país, donde la iniciativa tuvo mayor impacto. Los textos describen a las personas caminar por las calles con ramos de flores y otros obsequios. En un inicio el alcance fue mayor en la capital, sin embargo, al cabo de 10 años la repercusión ya era nacional, por lo que, se pretendió establecer como un día de proporciones oficiales. Para consolidar la iniciativa, Alduzín realizó una visita especial al Papa Pío XI en Roma. El periodista mexicano fue recibido en una de las principales salas del Vaticano donde sostuvo una audiencia privada con el jefe máximo de la Iglesia Católica. A partir de ese momento comenzó a fraguarse la tradición de celebrar a las madres a través de Excel.